La frontera, la economía americana avanza, la proveeduría matiladora, la concentración de poder de mercado en México, la transparencia gubernamental, continúa siendo talón de explotación, las vellas antilavadas. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes a todos nuestros raras escuchas y a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Es un gusto estar aquí, pues nuevamente en una emisión más. Pues esta vez no me encuentro solo. Pues me acompaña mi gran amigo David Juárez. Hola, también me da muchísimo gusto acompañarte el día de hoy. La verdad, pues es todo un orgullo entrar a este tipo de radio, eventos de radio principalmente. Y pues la verdad, también es un gusto estar aquí contigo, David, para hablar sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación de estar aquí una vez más. Y pues el día de hoy traemos un tema, algo interesante, ¿verdad? Porque es un tema que no le damos importancia a lo que traemos en el bolsillo, ¿verdad? Es algo de lo que vamos a hablar hoy. Es algo con el que compramos nuestras adquisiciones, compramos nuestros alimentos, nuestros gustos. Bueno, un fin de cosas, ¿verdad? Y no nos preguntamos el por qué es su origen, el por qué está evolucionando en nuestras épocas de pandemia. Tampoco nos preguntamos el por qué es su significado, el por qué de sus marcas, tanto en papel como en metal. Y pues es un tema bastante, bastante interesante. De hecho, vamos a hablar sobre su historia, datos curiosos, la evolución que ha tenido en la última década. También vamos a estar hablando sobre los países que han marcado más la importancia y el desarrollo del dinero, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar del dinero, del dinero físico y su evolución en la era digital. Y también vamos a hablar sobre cómo se ha venido comportando desde marzo hasta el día de hoy a raíz de la pandemia. Así que pues quédense porque va a estar muy bueno el tema. Y pues si más frámonos, David, pues cuéntanos a ver qué es lo que tienes por ahí. Bueno, a través de nuestra investigación que tuvimos previamente, pudimos descubrir muchísimo sobre este objeto que es el dinero, la moneda, esta forma de intercambio que tuvimos para poder desarrollar una economía totalmente eficiente. La moneda, antes de poder llegar a saber cómo se desarrolló y cómo entró a nuestras vidas para hacer un intercambio entre objetos y servicios, pues tenemos que saber primero cuáles fueron las necesidades que entraron o se desarrollaron a través del tiempo para que nosotros tuviéramos la necesidad de obtener o desarrollar lo que es la moneda o este dinero que utilizamos ahora para el intercambio. Aquí pues para poder entender un poco más sobre la necesidad que tuvimos de dinero, hay que irnos un poquito antes de la creación de este, ¿verdad? Entonces, para poder, les voy a platicar un poco sobre esta historia, es algo que se desarrolló muchísimo antes de que nosotros pudiéramos tener conocimiento antes del dinero. Y es que antes las tribus pues trabajaban y se desarrollaban laboralmente a través de la recolección de los objetos. Esto pues normalmente se entregaba por cantidades iguales y pues era este... Pues era un intercambio, ¿verdad? De estos objetos que nosotros conocemos como truques y también pues se repartían, ¿verdad? Estos. Pero, ¿qué pasa? Pues bueno, las comunidades fueron creciendo, las necesidades se fueron desarrollando. Este, nosotros creamos la agricultura, una de las actividades principales que se tuvieron antes para lo que es el alimento, ¿verdad? Para el desarrollo de alimentos. Y pues bueno, ¿qué pasa? Este, se vieron la necesidad de que hay objetos que no se pueden tener este... Con el mismo esfuerzo que otros y que pues otras cosas no tienen el mismo valor. Entre los problemas que también se obtenían ante esta necesidad es que, este, por ejemplo, si yo... Este tenía, no sé, un plantillo de plátanos, ¿verdad? De árboles de plátano. Y otro pues desarrollaba pieles o telas. Pues bueno, este era un gran problema porque no podemos, este, dar el valor equivalente, por ejemplo, si tú no vas a estar consumiendo plátanos todo el año, ¿verdad? Y es un producto que no tiene la necesidad de tener ahorita, pero el otro sí tiene una necesidad muy grande para tener este producto. Pues como hacían un intercambio, si no había una forma de hacer un... como un intermedio. Entonces, lo que pasaba es que no se daba el intercambio y normalmente esa persona que necesitaba el abrigo o necesitaba la piel, pues se iba a quedar con esa necesidad, ¿verdad? Mientras que el otro que no necesita dos plátanos, pues simplemente no los iba a aceptar. Entonces, esta fue una forma de conflicto que fue pasando. Y pues bueno, aquí es donde se empezó a desarrollar, pues bueno, ya se tenía conocimiento del preque, pero ya se empezó a buscar una manera de hacer un intercambio un poquito más eficiente. O sea, ya las poblaciones ya no se conformaban con solo hacer un intercambio de yo te doy pieles, tú me das este, no sé, trigo. Otra de las cosas es que no tenían el mismo valor. Entonces, pues imagínate, tú cambias una vaca y tú le das un kilo de trigo, pues obviamente el valor equivalente de los objetos de ambas personas, pues no concordaba. Y uno pues tendría que trabajar muchísimo más para poder obtener el mismo valor que la otra persona, ¿verdad? Y sobre todo si es un objeto que se echa a perder y que tú no consumes a grandes cantidades, pues la verdad este es uno de los más grandes problemas que uno puede tener. Y necesita buscar unas alternativas. Entonces, ¿qué pasó? La gente buscó la manera y pues se desarrollaron diferentes formas para hacer un intercambio y que podríamos nosotros hacer como un intercambio equivalente a través de la moneda. Pero pues nosotros no empezamos con el oro, con la plata, con los billetes, o sea, no fue de que, ay, pues desarrollemos billetes, no, sino que buscaron una manera de sustituir esta forma para que estuviera por iguales. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues bueno, algunas tribus se establecían en unidades de medida, de las cuales fueron una gran aceptación, por ejemplo, en Antigua China, fue el comercio del arroz, por ejemplo, en Roma, fue la sal, ¿sí? Que pues de ahí un dato curioso es que el salario viene de la sal. ¿Por qué? Porque pues se pagaba con sal y pues ahí viene la palabra salario, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante la sal? Porque pues bueno, esto podía ayudar a conservar un poquito más los alimentos y pues se aceptaba como pago, ¿verdad? En África, India y Yosanía, pues fueron las conchas, ellos recorectaban conchas, ¿verdad? Y pues hacían como un intercambio, o sea, yo te doy tantas conchas y tú dame un objeto y tú si quieres puedes venir conmigo y me puedes dar tantas conchas y yo te doy otro objeto, ¿sí? En América fue pues el cacao, aquí en México nosotros la verdad amamos muchísimo el cacao y en realidad es una de las cosas que para nosotros era un fruto de los dioses, entonces pues la verdad todo el mundo aquí te aceptaba el cacao y pues ese es un punto muy interesante porque el cacao pues siempre ha estado en nuestra historia como mexicanos, ¿verdad? Y pues también se aceptaban la forma más antigua que se ha tenido registrado, ¿verdad? Para como intercambio, pues fue como antigua moneda, es la que tiene como registro son las vacas, es la forma que tenemos más antiguo de registro como intercambio de monedas. Donde pues tú llegabas y dabas una vaca y ellos te daban, no sé, una tonelada de trigo o te daban una carroza o te daban madera, entonces pues esa era una forma de truque. ¿Por qué? Pero pues ¿cuál era el problema? Pues bueno, pues que no era equivalente porque si tú me das una tonelada de trigo y yo te doy una vaca, pues el problema es que el trigo pues se te puede echar a perder. Obviamente puede ser duradero, pero por ejemplo la vaca te puede seguir produciendo, se puede reproducir y lo puedes multiplicar fácilmente y el trigo necesitas un terreno y si tú no tenías terreno, pues no te servía tener tanto trigo porque pues no lo podías cultivar al final de cuentas. Entonces pues ese era uno de los más grandes problemas y que pues desarrolló a la creación de la moneda y del billete. ¿Verdad? En el periodo neolítico en el año 2000 a.C. la necesidad se conforma del comercio fue evolucionando también en unidades de intercambio a productos como el cobre, el hierro, el oro, plata o nueces, sal, aceite y el ganado. Que pues estas eran formas que se fueron desarrollando para el intercambio de los objetos y que por ejemplo aquí ya vimos que se estaban empezando a realizar con materiales valiosos, ¿sí? Como lo que es la plata, el cobre, el hierro, el oro y pues aquí ya se fueron desarrollando unas formas para hacer intercambios. Ahora, este, aquí que se fue introduciendo, pues se fue haciendo más lo que es la moneda, ¿verdad? Este, David, creo que vamos a hacer un corte. Sí, este, de hecho, vamos a hacer un pequeño corte. Eh, no sé, despeguen de, de, de Facebook Live o no le cambien de, de la sesión que ya en un momento regresamos con más de, de este gran tema. Muy bien, entonces, este. Bueno, eh, de hecho, eh, hace un momento me comentas, ¿no? Que tenías un dato, bueno, un dato, bueno, vaya, no, 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 sino, va, varios datos curiosos de, delinearlo como tal. ¿Crees que nos puedas platicar un, eh, un, un dato? Claro, este, hay muchos datos que en realidad a través de la historia, pues se, sean totalmente curiosos y que muy poca gente de la, de aquí México, Europa y otros países se tiene conocimiento. A pesar de que la moneda es uno de los objetos que normalmente está pasando diariamente en la mente de todo, todo el mundo. O sea, mucha, muchísima gente, eh, el día de hoy, este, es una forma de sustento principal y que ya es necesario en cualquier economía en parte del mundo, ¿verdad? Este, y pues bueno, ahorita como dato curioso había mencionado la sal. ¿Por qué la sal? Bueno, la, la palabra salario viene de la sal y este era una forma de pago no solamente eficiente, porque, ah, por ejemplo, lo, lo que hacían es que la, en aquellos tiempos la sal era muy, muy, pero muy importante, ya que era un conservador de alimentos. Entonces, pues bueno, si tú querías hacer viajes larguísimos, ¿verdad? Este, pues tú necesitabas buscar la manera de conservar tus alimentos, ¿verdad? A través del viaje de ida y regreso. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues bueno, el, el gobierno te pagaba con sal y te dijiste, O sea, te vas de allá acá y te llevamos ciertos recursos, ¿verdad? Para que tú puedas viajar y de regreso te pagamos con más sal. ¿Por qué? Porque tú tenías a lo mejor un negocio o tenías algún mercado donde necesitabas conservar alimentos y pues necesitabas principalmente la sal. De que, bueno, la sal sí la había escuchado de que, de, de que, pues, de esa palabra, pues, venía la palabra sal, salario, pero no sabía, o sea, no sabía de que, de que te la daban a cambio por, por que tenías un negocio. O sea, 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 de que, de que te pagaba con sal, pero no porque, pero no porque tenías un negocio o, pues, o era este, pues, tenías una granja, pues, cosas. esa parte, esa pequeña parte esa sí es para para mí Sí, en realidad pues aquí en la economía en aquellos tiempos en el caso de Roma pues bueno, la sal era tan importante que se necesitaba bueno, era muy importante porque pues ayudaba a conservar los alimentos entonces si por ejemplo tú tenías un negocio de alimentos, ¿verdad? Un pequeño restaurante donde llegaban otras personas y te consumían ¿verdad? Pues la mejor manera de conservar esos alimentos era echándole sal y pues se conservaban perfectamente, además de que la sal es uno de los alimentos más mercarizados en todo el mundo Pues ya estamos de regreso, es que queridos radioscuchas y pues no era de que de que no hayan cambiado de 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 sintonización de hecho pues durante el corte David nos estaba mencionando sobre sobre la sal sobre su su pago y sobre el origen de y sobre el origen que tiene la palabra salario a raíz de de intercambio de sal Pero bueno en Roma pues como como íbamos practicando anteriormente pues este no solamente pues destacaron por el por el intercambio de de la sal sino que pues también ellos como como romanos pues fueron desarrollando también lo que la moneda y eso no solamente con los romanos sino en muchas partes de Europa y por qué porque la moneda es la la forma más fácil que tenían ellos para hacer un intercambio más justo aparte de que la moneda pues se podía dar un valor equivalente ¿verdad? a lo que uno estaba dando y pues era aceptado por todas las naciones al final de cuentas entonces este obviamente pues no estaba regulado pero pues se procuraba buscar la manera de regularlos ¿verdad? aquí pues lo que son los romanos ¿verdad? este tuvieron diferentes formas para hacer este tipo de regulaciones entre ellas pues fue un sello ¿verdad? donde pues se le hacía un sello lo que nosotros conocemos a lo mejor hemos visto en películas ¿verdad? que pues se ve donde está la marca de o la cara de de algún romano o de un personaje muy famoso como Carlos Quinto es un ejemplo nada este y pues bueno ahí ya se regulaba de que la moneda era de de tal país ¿verdad? este también otra de las cosas es que los romanos fueron los primeros en darle pues una cara o personalizar sus monedas con una cara de una persona en la vida real eso pues la verdad hay que tomarlo en cuenta porque hasta la fecha de hoy pues ya lo tenemos como un símbolo y es una forma de de tener en cuenta de dónde es la moneda y sabemos perfectamente de de qué país es entonces pues gracias a eso es una forma que nosotros podemos destacar perfectamente ¿verdad? y no sólo eso sino de que pues este gracias a eso la la moneda ha llegado a a tener varias partes a través de esto y pues bueno este tenemos lo que pues es la cara el sello ¿verdad? que en el caso por ejemplo de la moneda mexicana tenemos el ¿cómo se llama? el estriado que es en la parte de las esquinas que hay un punto muy interesante de eso que más adelante lo mencionaré el esfige el 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 pesita el dietel el improsta el anverso y lo que es la grafía y la fecha que son formas de identificar las puestas son parte de una moneda que pues actualmente ya lo tenemos ¿verdad? pero que en años pasados pues se fueron introduciendo poquito a poquito y que pues esto es muy importante porque se lograba este saber de dónde es el país y la moneda era válida de qué banco se estaba desarrollando esa moneda entonces pues la verdad esta es una forma de diferenciarlo obviamente no todas las monedas son iguales hay unas que tienen por ejemplo este círculos estas son unas chinas este y pues bueno cuál es la función de 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 esa moneda pues bueno esa moneda es completamente importante porque cambió la forma de transportar lo que es la moneda entonces pues bueno aquí como vamos viendo este va cambiando muchísimo y hay que hay que hablar de de la moneda china esto porque se hizo bueno aparte de que tenía en un área cultural de la suerte a través de eso en realidad si lo buscan en internet pues tiene muchísimos significados formas de cómo se agarra otra forma otra cosa que es muy importante es que a través de de ese circulito uno como persona bueno atravesaba un hilo como si estuviera tejiendo un botón y se le hacía una forma muy fácil de transportar el dinero esto es más era un poquito más eficiente que simplemente pues echarlo en una bolsa y que se hubiera haciendo más grande verdad y aparte pues era más estorboso entonces para los chinos pues se le hizo un poquito más eficiente y eficaz pero cuál es el problema pues bueno si vamos avanzando y nos ponemos a pensar pues bueno tú tienes al inicio 10 monedas verdad pero haces un buen negocio y a lo mejor dices no pues sabes qué te vendo tal artículo y dame unas 500 monedas pues imagínate cargar con 500 monedas así aunque lo tengas de una forma más fácil de transportar pues obviamente el peso te va te va a carcormer con el tiempo verdad no lo vas a poder estar cargando todo el tiempo te vas vas a batallar entonces qué pasó pues bueno a través del tiempo a través de la historia pues mucha mucha gente estuvo pensando en transportar esto estas estos grandes valores verdad sin la necesidad de que pues nos nos afectara mucho verdad y pues bueno la moneda más antigua que fue una coña por la Grecia fueron por los reyes nobles y feudales los obispos tenían su propia moneda que también aquí se puede identificar podemos ver y pues bueno esto llamó como la dispersión de la edad media durante el siglo 18 durante el imperio de Carlos Magno que hizo terminar con la dispersión y con la centralización y ahora pues acuñamos a lo que es la moneda que estaban sometidas a las normas y requisitos regales esto pudimos haber platicado anteriormente este y pues bueno durante el siglo 8 la dinastía Tang en China pues inventó lo que es la primera el primer papel moneda que pues bueno gracias a la imprenta en aquellos tiempos y que pues ellos ayudaron a desarrollar rápidamente pues se logró hacer la implementación del papel moneda y pues bueno en la época para 1600 en China pues empezó a emitir sus billetes para el uso y pues bueno no se produjo esto pues se produjo en Europa hasta 1661 que es cuando los europeos pues bueno agarraron la idea de los chinos y lo introdujeron a toda Europa ¿verdad? y aquí pues bueno se fue este haciendo cada cada país o cada estado estuvieron haciendo su propio papel moneda pero bueno ¿cómo funcionaba? ¿cómo cómo lo introdujeron ¿verdad? a a estos países pues bueno en cada país al momento de introducir su papel moneda ¿verdad? ellos pues bueno estaban en un banco o sea eran trabajadores que estaban en un banco así como si yo estuviera ahorita y pues bueno ellos recibían dinero que lo guardaban en un almacén donde lo tenían más seguro que recibían era el oro ¿verdad? que era pues la forma de intercambio monetario en aquellos tiempos y la plata y pues bueno si si vemos esto este ellos creaban o imprimían lo que era un este un vale o sea yo te doy un vale tú dame un dinero tú me das no sé este dos lingotes de oro pero yo te voy a dar el valor de esos dos lingotes de oro en un vale entonces tú podías igual si lo podías cambiar a cualquier negocio o comprabas alguna mercancía y tú decías mira yo te doy este vale por por el valor de tanto oro entonces si tú vas y vas a a esta banca que ahorita nosotros pues llamamos banco ¿verdad? pues ellos lo podían intercambiar por oro bueno ¿qué pasaba? como existían varios bancos o varias bancas en aquellos tiempos pues bueno tú ibas intercambiabas dinero tu vale aquí o intercambiabas tu vale allá entonces eran diferentes tipos de vale entonces pues bueno ¿qué hacías? ok si por ejemplo en cada en cada banca o banco en este caso que ya nosotros lo podríamos conocer en nuestros tiempos actuales como banco pues bueno si esta banca tenía este dos mil monedas de oro y aquella otra banca tenía otra dos mil monedas de oro este pues se iban a dando el intercambio y el comercio pero ellos nada más lo guardaban en aquellos tiempos este pues pues fíjate que esos datos este muy están muy interesantes de hecho lo que lo que mencionaste de carlo más más intriga ¿verdad? este ahorita nos sigues contando un poco más pues de ello por por lo pronto pues vamos a un pequeño corte y y y y no se esperen ¿verdad? que regresando hablaremos más sobre este tema no se vaya bueno y pues saludos a los amigos de Facebook Live este David este mencionanos este ¿qué fue lo que incursionó carlo más también por ejemplo antes de que entrábamos pues al aire me me mencionaste algo sobre carlo más que es que lo puedes o sea pues lo lo podrás compartir para todos para todos los que nos ven este claro bueno en aquellos periodos estaba lo que era la la moneda ¿verdad? entonces a a conforme el comercio fue pues evolucionando pues también fueron evolucionando las unidades de intercambio y productos como el cobre el hierro y el oro aquí pues ellos normalmente iban desarrollando lo que eran sus sus monedas y pues bueno en aquellos tiempos ya con el desarrollo del papel moneda y todo esto que se fueron abriendo los bancos este pues bueno se fue introduciendo más lo que nosotros ya conocemos como la la banca que que introducimos con todo esto y pues bueno si si lo vemos así pues Carlos Magno nada más ayudó a la introducción de la economía de la moneda pero este a lo que fueron historiadores que pues viajeros pues fueron trayendo lo que fue la 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 inversión de la moneda digo del papel moneda y pues a pues en eso los reyes los 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 cleiros y todos ellos les gustó esta idea y también ayudaron a introducirlo verdad este es un punto muy importante porque pues gracias a ellos es lo que ya conocemos un poco más como banco y como moneda sí y pues bueno este gracias a esto también se popularizó en toda en toda Europa entonces pues la verdad esto es un es un enorme avance para aquellas épocas y pues para lo que es el comercio mundial que es como como decir que dimos un paso en la luna pero aquí fue en el comercio verdad eso fue un gran paso entonces pues aquí hay que que reconocer pero pues bueno si si regresamos a lo que es la banca porque pues ya habíamos mencionado todo esto este hay un punto muy importante porque si mencionamos tenemos lo que es la la moneda la moneda antes de que existiera lo que es la la moneda papel o la o que llegara a la la existencia del papel pues bueno la moneda antes era de oro entonces aquí hay un punto súper importante porque no nosotros en aquellos tiempos lo que se hacía mucho es que se creaban la las partes de la esquina pues ahorita se tiene conocimiento ahí al menos de cuatro tipos que es el liso el estriado el estrado discontinuo y la ranura perimetral y bueno el liso es así completamente liso no tiene ninguna figura ni borde ni nada el estrado pues es el que conocemos como la moneda de diez pesos en la parte de las esquinas así con muchas líneas ¿verdad? el estrado discontinuo es igual o sea es como si tuviera pero hay partes lisas y partes que no son lisas hay como imágenes que son como unas linitas que podemos identificar y pues la la ranura perimetral es como una línea en medio de las dos divisiones de las dos caras entonces muchos dirán pues bueno este ¿por qué es importante eso? pues bueno ahorita en el día de hoy pues bueno ya no se hace esta práctica pero en en aquellos tiempos antes de la introducción de lo que era el billete lo que pasaba es que las monedas eran de oro entonces pues bueno este pues muy disculpa David este ya pues ya estamos de regreso en su programa solo solo negocios de radio y pues dentro del dentro del corte David David no está hablando sobre sobre los cambios y sobre las sobre la evolución que ayudó Carlos Magno al sistema pues monetario y y bancario entonces ahí nos dio dicen ay disculpa David pero pero sigue claro claro este pues bueno continuo continuo este ya que pues andamos en regreso ¿verdad? estábamos hablando sobre la importancia de las esquinas en la antigüedad por la moneda y pues bueno este regreso a explicar la importancia de las esquinas que ahorita nosotros vemos en algunas monedas que ya lo vemos más como de decorativo pues en aquellos tiempos tenía una gran importancia ¿verdad? ¿por qué? porque las monedas al ser de oro lo que hacían muchos arquimistas es que raspaban las esquinas y hacían más chica la moneda entonces en vez de tener un peso específico pues ya pesaba muchísimo menos y obviamente pues tenía un menor valor esa moneda entonces para poder luchar contra esto pues hicieron esas pequeñas decoraciones para saber de que no estaban raspadas esas monedas y saber de que la moneda estaba 100% con su valor esto pues es un punto importante en aquellos tiempos ahorita pues ya nada más lo vemos como decoración pero pues todavía se puede ver la inclusión en las monedas el día de hoy como la que tenemos en la moneda de 10 pesos cuando nosotros la recibimos y pues podemos tocar ese borde aparte de que tiene otras importancias pues de que ayuda a que se acomoden más en áreas de producción y puede que este es más fácil de acomodar y pues tiene un mayor agarre ¿verdad? en sí pues estas son las ventajas entonces ¿qué pasaba con los arquimistas? pues bueno a ellos al raspar pues tenían piruetas de oro que si eran lo suficiente buenos pues bueno al conseguir una cierta cantidad pues ellos fundían ese oro y metían unas monedas muy parecidas a las originales pero con un material menos valioso o un metal menos valioso donde las hundían y las sacaban con un rebaño de oro muy delgado ¿verdad? pero que hacía que se pareciera al original entonces pues ahí también tenemos el dato curioso donde nosotros tenemos la introducción de nuestra cultura o de la cultura de casi todo el mundo y esto lo podemos ver en películas en caricaturas en novelas o en películas antiguas donde una persona muerde la moneda y mucha gente no sabe por qué y esto se hace porque cuando nosotros bueno en aquellos tiempos mordían la moneda podía romper a lo mejor la moneda o raspaba esa parte una parte exterior y podía ver el centro y ahí se daban cuenta si la moneda era válida o no era válida o era una falsificación en aquellos tiempos ¿verdad? que es lo más cercano que podemos tener a una falsificación antigua entonces pues imagínense o sea ya ya a veces los atrapaban con eso y pues ahí venía a veces un castigo ¿verdad? para los los que falsificaban esto y por los alquimistas entonces pues bueno ya tienen un punto muy importante sobre el borde y las esquinas de la moneda entonces pues esto es súper importante a lo mejor ahorita dice pues ahorita ya es pura decoración pero en aquellos tiempos era súper importante poder saber eso y era una parte muy importante de nuestra economía este entre las falsificaciones bueno al día de hoy las falsificaciones han cambiado muchísimo porque por ejemplo ahora es a través de impresión ¿qué pasa? pues bueno hay por ejemplo este documentos como escáner docs que este cuando detectan que hay un billete de verdad este en el billete cuando lo escanea te pone allí falso entonces pues esto hace evitar que pues se hagan este falsificaciones al papel moneda que el día de hoy pues tenemos ¿verdad? esto también es muy importante ¿por qué? porque ¿qué pasa si empiezan a imprimir muchos billetes? pues bueno el valor de esa moneda disminuye pero este más adelante lo comentaré estábamos hablando sobre la introducción de la papel moneda que se llevaba en el año 1661 a través de toda Europa y aquí es un punto muy importante ¿qué pasaba? estábamos hablando donde dos bancas o bancos en este este que tenían una economía de oro por cierta cantidad pues iban este teniendo salidas y entradas de oro ¿verdad? y aquí podemos ver la evolución de nuestro mercado y lo que conocemos hoy como banco este pues bueno ya estamos de de regreso ¿verdad? en la radio entonces pues bueno este ¿vas David? ok es que no 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 te quería interrumpir lo que es que este pues yo no le daba o sea yo no sabía lo que pues de de dónde venía la moneda o sus órgenes ¿verdad? este es algo interesante ¿verdad? y cómo también este ver su evolución a través del tiempo que actualmente pues ya ya se está perdiendo pues la costumbre de traer este algo físico ¿verdad? pues ya como pues ya como la gran mayoría o si no es que siempre es la gran mayoría de la población ya trae dinero electrónico en su ya sea en su tarjeta bancaria o o en su teléfono ¿verdad? de hecho se pregunta de que algo 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 pues pues con lo que tú con lo que tú decías es que antes pues buscaba el respaldo de la moneda a través del del oro pero pero ¿qué es lo que pasaba? antes de la guerra mundial antes de durante la primera guerra mundial era muy difícil transportar el oro ya que pues lo que buscaba era comprar armas comprar equipamiento para seguir al frente seguir combatiendo a los enemigos entonces ya ya después una vez que se acabó pues lo que la la guerra mundial se lo que se hizo fue que los países se se reunieron entonces fue cuando ahí te hicieron pues ¿sabes qué? pues vamos a respaldar los billetes vamos a respaldar nuestras nuestras monedas a través de del 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 oro y del y de la plata sí pero y es cuando ganó ganó bastante fuerza lo que viene siendo el dólar americano el dólar estadounidense sí pero perdió gran fuerza gran fuerza en 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 la década de los 70 sí gracias a la a la guerra de Vietnam a la crisis de la misma década ahí fue donde vaya el presidente presidente nixon me me parece que decidió ¿sabes qué? pues vamos a a a restarle fuerza al respaldo de nuestra moneda en el en el oro y pues vamos a meter la respaldo en otra en otra materia prima y de ahí y de ahí pues ya desde ahí se empezó a respaldar la humanidad americana en el petróleo que que me lo comentaste antes de de entrar al aire ¿verdad? que se le llamaba bueno que se le conoce o que o que su nombre científico pues por así decirlo se llama euro euro petróleo si no me equivoco en realidad ahorita en la economía actual mucha de del dinero que que ya nosotros manejamos ¿verdad? y que se fue introduciendo gracias a a las guerras que pues bueno en sí por ejemplo países este pues se endeudaron con Estados Unidos entregándole el oro para pues para que tuviera una forma de pago ¿verdad? y poder llevar en cuenta por la guerra el costeo de su guerra y pues cuando pasó de nuevo con la otra guerra que tuvo Estados Unidos que dejó completamente la quiebra pues bueno se optó aquí en esos tiempos se hizo el cambio sobre el trabajo y los recursos que tenían entonces Estados Unidos en el caso de Estados Unidos pues tenía muchísimo recurso con el petróleo y tenía pues este contratos con con Siria y si no me equivoco este donde la su principal fuente de economía ya era el petróleo entonces ya ya en aquellos tiempos era conocido como el oro negro entonces pues sí es lo que pasó y ahorita muchos economistas le dan como nombre este petrodólar y nos y nos espera que más seguimos pues de pues de 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 ese tema ya regresando de este pequeño corte seguiremos contando más sobre la evolución de la moneda y no se despeguen somos somos negocios radio bueno y para lo que nos escuchan a través de o más bien por lo que nos 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 cuéntanos David si creo que tienes ahí por otro dato muy muy interesante sobre lo que es el el peso bueno lo que me voy a decir la la moneda como tal bueno la gracias a pues toda esta historia de de del dólar del peso de todo lo que nosotros hemos tenido pues bueno este uno de los puntos muy importantes que estábamos hablando ahorita es que las bancas o bancos en este caso pues empezaron a crear más boletas para para que pagaran pero esto era un completo riesgo para los mismos que hacían este tipo de actividades pero los que aceptaban este riesgo pues bueno tenían la oportunidad de crecer y daban préstamos a personas para poder desarrollar actividades que necesitaban dinero y que no lo tenían que ahorita es lo que nosotros conocemos como préstamo entonces por ejemplo si un empresario llegaba y decía pues bueno tú tienes en tu almacén seis mil monedas de oro verdad yo quiero que me presté dos mil monedas pero como estas monedas no eran de ellos nada más se los guardaban pues bueno decía ok te presto pero tú me vas a tener que dar una parte porque yo tengo este riesgo enorme riesgo y aquí pues tenemos este ese peligro y decía pues bueno yo te pago a través de lo que yo gane pues yo te te doy otra parte y ya ya vas a a tener más economía ¿verdad? este esta era una enorme ventaja y incrementó la economía en todo el país y aquí es donde se también se empezó a a ver que la moneda este la moneda la moneda papel la moneda oro la moneda física que ya nosotros ya tenemos en cuenta pues bueno este se vio de que es intercambio a través del trabajo que unos tenemos ¿verdad? y pues aquí ya conforme se vio viendo y evolucionando la economía y como se fue desarrollando pues fue cambiando ahora el día de hoy pues ya tenemos bancos centrales ¿verdad? que se encargan de hacer esta actividad y que también pues se encargan de darle un valor específico a la moneda o sea por ejemplo aquí en México tenemos lo que es las monedas de 50 centavos de un peso de dos pesos de cinco pesos de diez pesos y tenemos los billetes que son de 20 de 50 de 100 200 500 y pues bueno creo que de mil que son muy raros pero pues ahí están introducidos y pues bueno que tienen esta ventaja para que no se hagan una copia de ellos ¿verdad? pues bueno este tipo de billetes pues cuenta con diferentes formas de protección ¿verdad? para que sea muy complicado hacer la impresión de estos ¿por qué? ¿qué pasa? si hay mucho billete y poco valor de mercado como productos pues bueno se va a hacer una se va a comer la economía pero nosotros le hemos logrado tener eficientes eficientizar esta forma de economía de la moneda a través de economía electrónica ¿verdad? aquí pues te doy la palabra que creo que aquí tú tienes un poquito más de experiencia ¿qué te parece si nos hablas de esto? sí de hecho pues pues ya estamos de regreso a través de de negocio de solo negocio de radio ¿verdad? aquí en mi pequeño corte que pues tuvimos David nos estaba platicando sobre sobre las curiosidades de un poco más sobre las curiosidades que las curiosidades que tiene la moneda entonces este ahí bueno ya 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 en contexto ya con más exacto ¿verdad? ya en 1990 es cuando empezó la tecnología blockchain sí esto que está un poco ya más ya más pues más de moda ¿verdad? más de más riesgo más apetito por por ganancias ¿verdad? pero también nos dicen que bueno esto se se vio a raíz de 1890 por dos científicos ¿verdad? por Stuart Harvard y por Scott por Scott ¿verdad? que introdujeron la solución práctica de los documentos digitales ¿verdad? que prácticamente que es un sello ¿verdad? un sello a través del tiempo y que no puede ser modificado ¿verdad? recordemos que pues el blockchain son bloques ¿verdad? son pues yo conozco una computadora y pues sencillamente para formar bloques ¿verdad? pero esta tecnología fue aprovechada por por el pseudónimo por el pseudónimo Satoshi Nakamoto en el 2018 en el 2008 a finales del 2008 y todo fue hasta el 2009 ¿verdad? recordemos que el blockchain salió a través a raíz de la crisis del 2008 salió porque se buscaba una moneda descentralizada que no generara inflación para que no subieran más las tasas de interés recordemos que pues esta crisis pues las tasas de interés se vieron muy afectadas por las hipotecas y por los préstamos que pues que se tenían entonces ya ya en el ya cuando salió el bitcoin en enero del 2009 sale el primer el primer bloque de del bitcoin ¿verdad? para esto el primer bloque fue de 50 bitcoins de 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 entonces entonces el primer el primer este receptor o el primer comprador de de las monedas de las monedas digitales fue Hal Finet que que compró 10 bitcoins perdón entonces ya por la primera transacción que es ya que se formalizó ya que se concretó de de los primeros bitcoins fue en enero de en 12 el 12 de enero del 2009 pues a raíz de eso ¿verdad? este pues el bitcoin pues ha tenido altas y bajas ¿verdad? recordamos no a principios de que salió el bitcoin tuvo su bueno su valor era de punto punto 39 centavos pues me parece si si no me equivoco allá para el 2017 a principios del 2017 ya valía 14 punto 30 dólares que representaba un incremento de 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 mil de mil por ciento de su valor de su valor del del 2009 pero pero ¿qué pasa? en el 2018 se ve una caída una caída fuerte una crisis una crisis del bitcoin llegó hasta hasta los 14 mil dólares y pum cayó hasta cayó muy fuerte el el bitcoin que 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 no se pudo recuperar hasta hasta hace una semana hasta hace unos días que tocó su máximo ¿verdad? hace una semana tocó su máximo de 17 mil cuatrocientos dólares aproximadamente hoy en día el bitcoin tiene pues viene valiendo aproximadamente unos 18 mil dólares sí pero ¿qué hace el bitcoin tan pues tan volátil? bueno primero que es divisible ¿verdad? podemos este pagar con un bitcoin con punto 00001 ¿verdad? hasta un bitcoin pues completo sí pues es algunos dicen que es inhaqueable otros dicen que sí que sí se puede hackear pero pues en sí en sí este está como que en el limbo ¿verdad? en el limbo porque recordemos que las tracciones de bitcoin pues en sí dejan rastro y si y si y si te pueden estafar o sea o sea que o sea que si te pueden quitar pues tus inversiones en 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 el bitcoin ¿verdad? en la manera digital pues son altamente bo bo puedes tener pues los los 18.000 mañana otros pues unos 8.000 bueno en fin es muy volátil la moneda también se puede hacer transferencias de hecho un dato curioso que que bueno más bien una noticia que pues que salió ¿verdad? es que ya se puede ya se concretó la primera compra en el comercio internacional con el bitcoin ¿verdad? esto fue por esto fue a través del banco HCCC que utilizó la tecnología precisamente de blockchain para dar dar inicio a a una nueva era de 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 pagos ¿verdad? también pues hoy en día está como que la incontrol ¿verdad? de que si el bitcoin podrá quitar o o desplazar al dinero físico ¿verdad? de hecho un dato de Inegi muestra que durante la pandemia es decir que desde marzo desde marzo hasta hasta el 10 de octubre se dio un flujo un flujo mayor en el uso de efectivo es decir que más personas utilizaron efectivo pues también recordemos que tenemos como le dije en ese momento ahora tenemos ya electrónico a través de nuestra tarjeta del plástico de que pertenece a los bancos y pues también tenemos dinero en el celular entonces se viene una nueva era pero lo importante es ver cómo reaccionamos al incremento del uso de la nueva moneda digital también la pandemia aceleró en México aceleró un 40 o un 60 por ciento el uso de medios electrónicos además del comercio electrónico entonces hay que ver cómo nos comportamos yo creo que el bitcoins se vino para quedar y va a ser una nueva era de pagos David ¿tú qué opinas? creo que tu micrófono está apagado ok gracias te digo que se ve que es muy eficiente y se ve que pues sí puede ser este bueno para para la economía pero este la pregunta correcta es ¿podrá cambiar el bitcoin la moneda actual? entonces esa sería una enorme pregunta creo que por el tiempo eso sería una pregunta que a ustedes se los vamos a tener que dejar porque este es una de las grandes dudas que tenemos el día de ahora que a lo mejor pues podría quitar lo que es la moneda física ¿o tú qué piensas David? pues suena muy muy interesante ese ese punto y pues con pues con eso damos por finalizado el programa de hoy ¿verdad? recordemos que usted tiene la decisión de sobre la pregunta que planteamos David y yo usted decide y pues fue un placer estar aquí pues nuevamente gracias por gracias David por darnos por aceptar la aceptación y no se olvide de darle like a la página oficial de solo negocios radio así como la de radio 1300 AM y que pase una feliz tarde igualmente y muchas gracias por la invitación David no se olvide o no se olvide